Julio Madera Se murió mi padre, ayer quise tanto Se murió mi padre, ayer quise tanto Está sepultado en el campo santo Está sepultado en el campo santo En el campo santo y está sepultado Ay, mimento Baby swing, felicidades En tus 30 años Eso daba pena ganas de llorar Eso daba pena ganas de llorar El día que a mi padre lo iban a enterrar El día que a mi padre lo iban a enterrar Lo iban a enterrar el día que a mi padre Rafa Ibaez Ay, baby swing Oye, Nathalie José Julián Cristiano Y mi amigo Julio a mi me decía Y mi amigo Julio a mi me decía Yo creo que mi padre vive todavía Yo creo que mi padre vive todavía Vive todavía, yo creo que mi padre Yo creo que mi padre es muy bien Yo pene Conmemoro Including Y yo soy El abusador Feli Martínez Millonario Feli César Gutiérrez Dubái Renta Carme Tócalo Feli Martínez Tulito Tócale la corriona en el pecho, Tulito Tócale a Charlie ¡Ay, ay, ay! ¡Sacúdenle ese acordeón! ¡La sangre! ¡Voy mi sueño, muchachos! Pero bueno, flaca El quinceañero Y si Julio llora en estos momentos Y si Julio llora en estos momentos De que lo que llore es de sentimiento De que lo que llore es de sentimiento Es de sentimiento De que lo que llore Y si Julio llora, Julio ¡Ay! ¡Woo! ¡Ay! ¡Rápido! ¡Felicita! ¡Felicita! ¡Riu! ¡Felicita! ¡Felicita! Pero pícale esa temporita a Ronald, castígala Tócalo Baby Swing, Ronaldo Tócalo Baby Swing, Ronaldo ¡Desde la Charca para el Mundo! ¡Carly! ¡Wey! ¡Ay sí, gracias!